Inés, te conozco desde que tienes ocho años. Fue entonces cuando nuestros caminos se cruzaron y la vida me regaló no solo mi mejor amiga, sino también la hermana que siempre quise tener. Cuando me acuerdo de la Inés de aquellos tiempos, me acuerdo de una niña dulce, conversadora. Sabía contar las películas con lujo de detalles, súper alegre siempre. Y como seguro muchos saben, Inés y Marco se conocieron en el trabajo y se llevaron bien desde el principio. Pero me acuerdo claramente de la vez que tú me hablaste de él de otra manera. Ya no era el compañero más, era una persona con la cual te entendías sin palabras, con la cual te podías reír de las mismas tonterías con la que te sentías a gusto. Ese día, mientras me lo describías fijamente como una de esas películas de antes, tú misma te diste cuenta que Marco era tu persona y que no querías dejar pasar la oportunidad de estar con él. Marco resalta lo mejor de ti, te da paz, te da seguridad y te trata como una reina. Qué lindo poder ser testigo de cómo su relación ha evolucionado durante todos estos años y ver que se complementan el uno al otro. Y por eso quiero brindar una vez más por ustedes y por ese amor tan lindo que se tienen. Un brindis por ustedes y por ese amor. Que sean muy felices. El sacrificio que todos los padres de estas mujeres increíbles han hecho para levantar y formar estas inteligentes, amigas, inteligentes, y acompanyadas mujeres que son. En nombre de Enrique, que no está aquí, y realmente unbeknownst a él porque él no tiene idea que estoy diciendo esto en su behalf pero para él esto podría haber sido un viaje especial en muchas diferentes dimensiones y no hay no doubt que que hubiera sido tan feliz y tan orgullo como todos estar aquí con todos ustedes y Marco a ti decir que no hay duda que tu familia es tan hermosa como la familia que hemos tenido la bendición para ser exposados y que los dos de ustedes van a formar una hermosa casa juntos para eso me gustaría decir congratulations a ti y a tu padres a todos de tus padres porque sé que muchas personas han sido involucrado en formar y y ¡Salud! y a nuestra febrera, que no hemos hecho nada. Mi mujer y yo son muy feliz, que podamos celebrar este día con vosotros. Y que todos están aquí. Me recuerda, cuando mi mujer fue la primera vez. Yo pensaba que era ella. No pensaba que ella no pensaba. Ella pensó, ¿cuál es para un arrogante hombre o un arrogante hombre? También me preguntó, que nos conocí en el Vorstellings, en el que se pensó, y me pensó con un caldo salvati. Deine liebvolle Art y tu Humor fessaron a mí. Y nada se siente así. que me ha gustado mucho. Deis Lachen, de la inteligencia, de las ambiciones, de la forma como tú eres y como tú todas las cosas que te son que te son muy importante, me echó un poco. Me fue muy pronto, tú eres un hombre, con el que me gestalte y el resto de mi vida. Te amo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.